Bienvenidos a noticias de Roblox con Mar, se han revelado varios posibles accesorios, se desconoce si será para NFL Ticón o NFL Simulator. Al parecer Roblox estaría actualizando los botones para usuarios móviles, los de la barra inferior y los tres guiones que nos lleva a varias funciones. Like y comenta si te apareció estos nuevos botones. También se estaría renovando la barra de navegación en los dispositivos móviles, barra completa y barra burbuja, ¿y tú lo tienes? En NFL Simulator, se han revelado varias imágenes, estaría llegando pronto, se desconoce si habrá artículos gratis. Experiencia Ropets, ya se reveló una de las mascotas limitadas del evento navideño, estará llegando el primero de diciembre. Experiencia Spotify Island, el grupo musical Neugeans, estará llegando a la experiencia muy pronto.